Hace un mes, el 17 de febrero, el precio del dólar tenía un valor en la compra de 558 colones y la venta en 564 colones. Hoy el precio se encuentra en 542 colones la compra y 549 la venta. La disminución en el precio enciende las luces de alerta en un sector, pero otros se benefician. Quienes exportan o el sector turismo externan su preocupación y advierten sobre despidos y paralización de inversiones. ¿Quiénes son los perdedores? Los que venden en dólares. Una economía costarricense que las mismas entidades del sector gobierno nos han permitido vender en dólares. Exportaciones, el turismo, vehículos, alquileres, todo eso se vende en dólares. Todo eso hoy está afectado. No es un sector en particular. Agreguemosle zonas. No es San José, es todo Costa Rica, porque esto impacta tanto a un guía de turismo de Bahía Ballena como un exportador de yuca en San Carlos. La Cámara de Industrias indica que la caída del 22% en el tipo de cambio en los últimos ocho meses dista mucho de ser una situación estable y piden al Banco Central tomar medidas. Sin embargo, la situación del dólar beneficia a otros, especialmente a quienes tienen crédito en esta moneda. Claramente los importadores les está costando todo lo que importan en dólares, les está costando más barato en colones, desde los granos que se importan, las materias primas que se ocupan, materiales de construcción fabricadas en el extranjero, todo eso está saliendo mucho más económico que hace seis meses o que hace un año. De manera que entonces hay ahí unos ganadores. ¿Cuánto de eso se le traslada al consumidor a su historia? Y ahora, digamos, ahí hay una gente que se ve favorecida, la gente que tenía deudas en dólares y que tienen ingresos en colones. Según los expertos consultados por NC11 sobre el futuro en el precio del dólar, aseguran que es una situación difícil de saber. El comportamiento de los últimos meses evidencia que el tipo de cambio puede variar en cualquier momento.